Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi grupo Octavo y yo les hablaremos sobre hechos transcurridos en la historia dominicana, empezando por El País entre 1961 y 1985. Los miembros del grupo son Eliana Soriano, con el tema del país tras la muerte de Trujillo, Véaquel Araujo, con el proceso de destruirización, Nicole García, con los consejos de Estado, y yo, Ashley Jerez, con el gobierno de Juan Bosch, y quien les habla, Giselle de Camps, les hablaré sobre la gesta de abril de 1965. Ahora los dejo con mi compañera Eliana Soriano. Al momento de la justicia, Mente Trujillo, su hijo Ramsey se encontraba en París, Francia. A su regreso presionó a Balaguer para que lo designara como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando asumió el cargo, inició la persecución de los implicados en el ajusticiamiento de su padre. Rampis fue denunciado ante la OEA, la cual visitó el país para supervisar la violación de derechos humanos. Balaguer aprovechó la situación para fortalecer su liderazgo político. Para ello, disolvió el partido dominicano y dio garantías a los líderes del PSD para que regresaran al país y reiniciaran su actividad política. Balaguer contó con el apoyo de Estados Unidos, ya que los norteamericanos veían en él la figura ideal para iniciar la civilización y la democratización. Ahora los dejaré con mi compañera Villager. La organización de los partidos políticos y las organizaciones sindicales causaron varias manifestaciones en contra de la permanencia de los tribunales de Balaguer en el país y a favor de la civilización. Entre estas manifestaciones se encontraba la manifestación realizada por los estudiantes de la Universidad de Santo Domingo y la huelga general. Entre estas manifestaciones, los tribunales fueron obligados a dejar el país. Luego de que los tribunales fueron obligados a dejar el país, para que tomó medidas para ahorrar los vínculos de la pasada habitadora tribunilliza. Entre estas medidas se encontraba el aumento de los salarios a los trabajadores. A pesar de estas medidas, el pueblo sigue demandando la salida de Balaguer del país. Así se creó un Consejo de Estado que gobernaría provisionalmente. Ahora le están con mi compañera Villager. Las negociaciones entre Joaquín Balaguer y los sectores sociales dieron como resultado un primer Consejo de Estado. Este Consejo de Estado excedía funciones legislativas y ejecutivas hasta que se redactara una nueva constitución y se hicieran elecciones líneas. Para el 16 de enero, Joaquín Balaguer y Rodríguez Echavarría destituyeron el Consejo de Estado y crearon una Junta Cívico-Militar. Pero los Estados Unidos y el pueblo no estaban de acuerdo, por lo cual se manifestaron en las calles. Después se creó un segundo Consejo de Estado. El principal objetivo de este Consejo de Estado era realizar elecciones libres. Para el 20 de diciembre de 1962 se realizaron nuevas elecciones en la cual ganó Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano. Este Consejo fue el primer Consejo democrático después de la dictadura de Trujillo. Ahora les dejo con mi compañera Ashley. El ascenso de Bosch al poder fue el 27 de febrero de 1963 tomando posesión como Presidente de la República respectivamente. A la llegada de Bosch al poder el país atravesaba por una gran crisis económica. Para cambiar la situación, Bosch tomó unas medidas como la aplicación de una gran austeridad en los gastos públicos y la promulgación de la Ley Nº 23 que consistía en poner un precio tope al azúcar. Entre otras, el gobierno provocó reacciones en los sectores sociales del país como comerciantes, empresarios de Iglesia Católica y militares. Los comerciantes se estaban de acuerdo con la forma de gobierno, los empresarios militares de Iglesia Católica opuestos. La oposición a mediados de septiembre crearon una huelga general. Finalmente, el 25 de septiembre de 1963 los militares opuestos a las reformas sociales de Bosch apoyados por otros sectores sociales del país crearon un golpe de Estado militar. Ocuparon el Palacio Nacional organizado por Elías Wessing Wessing, apresaron al Presidente Bosch y ordenaron su salida del país. Gracias. Ahora se los dejaré con mis compañeras. La gesta de abril constituye uno de los hechos más importantes de la historia dominicana. Siete meses después de que Juan Bosch se proclamara como presidente, recibió un golpe de Estado por militares que lo acusaban a él y a su gobierno de comunistas, tras la promulgación de la Constitución de 1963, que había sido la más democrática que el país había visto hasta entonces. Tras el golpe de Estado, un grupo de militares golpistas subieron al poder formando un gobierno denominado triunvirato, constituido por Emilio de los Santos, Manuel Espaillat y Ramón Tapia. Con el nuevo gobierno, los militares se dividieron en tres bandos. Militares constitucionalistas, militares de San Isidro y militares de San Cristóbal. El sábado 24 de abril del mismo año, el doctor José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a las calles para que defendieran el retorno de Juan Bosch al poder. Uno de los hechos más importantes durante la Revolución fue la batalla en el puente Duarte. En la imagen pueden apreciar una de las medidas tomadas por el pueblo, lo que fue bloquear la entrada de las tropas al puente cruzando dos camiones. Con la vencida de los constitucionalistas, los de Reconstrucción Nacional se dieron cuenta de la difícil situación y solicitaron apoyo norteamericano, quienes el 28 de abril de 1965 enviaron 42 mil marines a la República Dominicana, haciéndose oficial a la segunda intervención. Ahora les dejaré con mis compañeras que procederán a explicarles lo que hemos aprendido con el tema y esperamos que ustedes también hayan obtenido. ¿Para qué hemos aprendido estos hechos históricos en nuestro país? Para conocer y valorar la Constitución de 1963 como la más democrática de nuestro país y para valorar las luchas del pueblo dominicano por la recuperación de su soberanía y el restablecimiento de la democracia. Gracias. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre el fin de la intervención norteamericana. Con los resultados de las negociaciones de la OEA, Camino de Ño y Mel Barrera tenían que renunciar a sus gobiernos y dar paso a un gobierno civil. El gobierno civil iba a estar liderado por Héctor García Godóez. Los constitucionalistas desconfiaban de este gobierno y entonces firmaron el acta institucional. Así, el 10 de agosto, firmaron el acta de reconciliación nacional, que le daba fin a la guerra. El gobierno de Héctor García Godóez estuvo apoyado por los Estados Unidos. Inver Barrera se negaba a firmar el acta hasta el 30 de agosto. Los Estados Unidos lideraban las fuerzas armadas y asesinaban a todos los militares constitucionalistas. El 22 de noviembre, en el Hotel Matún, en Santiago, se asesinaron a uno de los militares constitucionalistas más importantes y eso causó el descontento de la población. Así, sacaron las tropas norteamericanas del país. Gracias. Y ahora los voy a dejar con mi compañera. Joaquín Balaguer ganó las elecciones de 1966 y fue juramentado presidente provisional el 1 de julio del mismo año, iniciando así el gobierno de los 12 años. Entre sus primeras medidas estaban la prohibición de huelgas, la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la reducción de sueldos, entre otros. Balaguer se dedicó a la reorganización y modernización del país. Para ello contó con el apoyo de los Estados Unidos, quienes prestaron millones de dólares para fortalecer el sistema económico nacional. Se iniciaron infraestructuras como puentes, carreteras, presas, canales de riego y complejos habitacionales. A partir de 1969, las empresas extranjeras establecidas en el país recibieron importantes beneficios con la promulgación de la Ley 299, la cual exoneraba el pago de los impuestos a las maquinarias y las materias primas utilizadas en las nuevas industrias. El propósito de esta ley era para Balaguer facilitar las inversiones extranjeras y así en desarrollo industrial. Una de las empresas beneficiadas durante los 12 años fue la Barri Gold, la cual se dedica a la extracción de oro en Cotuí. Uno de los renglones apoyados durante los 12 años fue la agricultura. Se dictaron leyes agrarias con el objetivo de dinamizar el sector agrícola. Estas leyes perseguían eliminar el latifundio y desdistribuir las tierras entre los campesinos para consolidar el crecimiento económico y lograr una mejor distribución de las tierras. Gracias. Ahora les dejo con mi compañero Felipe. En 1966 Balaguer se enfrentó a las revueltas sociales. Así, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron una sangrienta persecución. En el país se había instaurado un clima de terror y se habían respetado los derechos humanos. Así, Balaguer creó los grupos paramilitares, la Banda La Colorá, el Frente Anticomunista y el Frente Antiterrorista. En 1970 se pedía la antireelección del actual presidente Joaquín Balaguer, pidiendo que se votara por conciencia. Así, en marzo de 1970 se había secuestrado al agregado militar de la Embajada Norteamericana Donald Crowley. A cambio de su liberación se pedía la liberación de algunos militares izquierdistas que estaban en cautiverio. Al inicio del segundo periodo gubernamental de Joaquín Balaguer, los militares izquierdistas fueron liberados, pero directamente mandados al exilio en México. Ahora los dejo con mi compañero Júlio. En el 1970 se debían celebrar las elecciones libres. Sin embargo, como consecuencia de la represión, algunos partidos políticos como el PRD, la Unión Cívica Nacional y la Asociación Socialdemócrata se abstuvieron de participar. De este modo, en el 1970, Joaquín Balaguer ganó las elecciones con un total de 653.565 votos. De este modo, subió los niveles represivos contra la oposición. En el 1968, el coronel Francisco Alberto Camero de Deñón se retiró de su cargo como embajador de Londres y se trasladó a Cuba, donde ahí planificó una guerrilla para derrocar el gobierno de Balaguer. A principios de febrero de 1973, Camano y un grupo de guerrilleros desembarcaron en la playa de Caracoles, donde ahí planificaron llegar a la montaña y derrocar el gobierno de Balaguer. En las montañas, las Fuerzas Armadas se confrontaron con ellos, capturaron a Cabaño y lo fusilaron. Algunos guerrilleros lograron llegar a la ciudad y le pidieron exilio político a México. No obstante, de esta guerrilla, Balaguer se volvió a repostular en 1974. Ahora los dejo con mi amigo Felicante. El Acuerdo de Santiago consistió en todos los opositores del gobierno de Balaguer apoyar al PRD para, y así, no permitir nuevamente la reelección del gobierno de Balaguer. El fallo histórico fue el 16 de mayo de 1978, donde se realizaron las elecciones, donde se vio la disminución de los votos del gobierno de Balaguer. Balaguer se vio a tomar medidas elásticas, mandando a sus militares a parar y alterar los votos. El fallo se vio en la Junta Central Electoral, donde le dieron el Congreso a Balaguer y el Poder Ejecutivo al PRD, en la persona de Antonio Guzmán. Abraham, ¿para qué aprendimos sobre estos hechos? Para evaluar las prácticas represivas del gobierno en el pueblo dominicano. Y para valorar las luchas del pueblo dominicano por instaurar gobiernos democráticos. Gracias. Muy buenas tardes. Somos el grupo de escondrar los gobiernos entre 1978 y el 2008. El grupo se ha compuesto por César Vallejo, Jorge Luis Alcántara, Nelson Serrer, quienes hablan Nelson Hernández y Jorge Alejandro Humana. Ahora les dejo con mis compañeros de este. Buenos días. Ya les voy a hablar sobre el gobierno de Antonio Guzmán. En las elecciones de 1978, Antonio Guzmán y Jacobo Magluta quedaron electos como presidente y vicepresidente, respectivamente. Este gobierno quería de inicio a un periodo de democracia y para dar práctica a ello, el presidente Antonio Guzmán tomó las siguientes medidas. Él quería despolitizar las fuerzas armadas y desmantelar los clanes militares balagueristas. Aparte de que permitió una ley de amnistía que permitía el regreso de exiliados políticos al país. El país se vio azotado por la tormenta Federico y el huracán David. Digo, el huracán David y la tormenta Federico. Y para contrarrestar estos efectos, el presidente Antonio Guzmán tomó las siguientes medidas. Fomentar la producción agrícola, tomar nuevos préstamos, arreglar puentes y carreteras. Gracias. Ahora nos voy a dejar con mi compañero Jorge, que les voy a hablar sobre el gobierno de Jorge Hernández. Como pueden apreciar, Jorge Blanco al momento de ser electo en su primer periodo gubernamental de 1982 al 1986, como debería ser, los productos altos necesarios de alquilar de inflación se deberían aligerar, ya que Jorge Blanco iba a gobernar con la mayoría de su partido en ambas cámaras. Sin embargo, algunos acontecimientos, como fue en abril de 1984, que como parte de un programa de estabilización económica aprobado por el Fondo Humanitario Internacional, dio origen a disturbios masivos que se denominó a la poblada de abril. Ahora los dejaré con mi compañero Nelson. Les voy a hablar sobre los 10 años de Balaguer. Las elecciones de 1986 fueron ganadas por Joaquín Balaguer, el cual sometió a la justicia a Jorge Blanco y lo condenó a prisión por desfalco de los bienes del Estado. En este nuevo periodo, los niveles de depresión redujeron, así creándose un clima de tolerancia política y respeto a los derechos humanos. A pesar de que el turismo y las zonas francas se convirtieron en elementos importantes para nuestra economía dominicana, Balaguer retornó a la política de construcción de obras de infraestructura, entre ellas el Paracolón. En 1990, en las elecciones, Balaguer fue electo presidente, pero esta vez los sectores sociales exigían su renuncia. Los problemas políticos, económicos y sociales se agravaron cuando la inflación y la devaluación del peso frente al dólar repudizó la pobreza de la población. Para 1994, la situación política dominicana era bastante compleja y el 60% de la población vivía en extrema pobreza. En las elecciones de 1994, el candidato que gozaba de la simpatía de la población era José Francisco Peña Gómez, el cual ganó las elecciones. Pero los actos fraudulentos otorgaron el triunfo a Balaguer. En este nuevo periodo, la presión nacional obligó a Balaguer a negociar y así se firmó el Pacto por la Democracia, el cual exigía modificar la constitución para reducir los periodos presidenciales de Balaguer de cuatro a dos años, la celebración de elecciones en 1996 y el 50% de los votos más uno, que significaba que si un presidente no consigue 50% de los votos de la población más un voto, este no gana las elecciones y se va a una segunda vuelta. Ahora les doy con mi compañero Jorge Luis. Buenas tardes. Yo les hablaré sobre el primer gobierno de Leonel Fernández Reina. Las elecciones del año 1996 sustentó como ganador Leonel Fernández Reina y Jaime David Fernández Mirabal con el partido del PLD, así adjudicándose con la presidencia por encima del PRD y el PSC. Ese año en la política dominicana hubo un hecho muy curioso llamado el Frente Patriótico que consistió en la unión de estos dos partidos, el PLD y el PSC, buscando que el PRD no llegara a ganar esas elecciones debido a que no llegaron a 50% más uno estipulado en el Pacto por la Democracia en la primera vuelta. Una de las medidas del gobierno de Leonel Fernández fue la creación de la Comisión para las reformas y la modernización del Estado, la creación de la Comisión para la Administratura, el aumento del ITEBIS, el aumento del precio de los combustibles, la unificación cambiaria y el diálogo nacional para mantener la estabilidad política. Ahora les hablaré sobre el gobierno de Hipólito Mejía. Durante las elecciones del año 2000 se asustó como ganador Hipólito Mejía con el PRD, adjudicándose a la presidencia por encima del PLD con Danilo Medina y el PRC con Joaquín Balaguer. Desde que Hipólito Mejía llegó al poder impuso unas reformas fiscales y tributarias buscando el desarrollo del país. Estas medidas el Consejo las tomó inmediatamente. Luego implementó un programa social para lograr avances en los sectores salud, educación y entre otros. Durante el gobierno de Hipólito Mejía se impusieron unas medidas impositivas que obligaron al gobierno a aumentar los impuestos, rebajar la nómina pública y rebajar los gastos públicos. Todos esos factores se incluyeron en una gran inflación en el país y una gran devolución en el peso dominicano. Durante el gobierno de Mejía hubo una crisis en el sector energético y también una crisis en el sector bancario. También el PRD se divide en dos partidos, el PRD y el PPH, siglas para el proyecto presidencial Hipólito que buscaba relanzar la reelección de Hipólito Mejía para el 2004. Muchas gracias. Ahora los dejaré con mi compañero Néstor César que va a hablar sobre el segundo gobierno de Leónel Fernández. En el segundo gobierno de Leónel Fernández él heredó el país con los siguientes problemas. El colapso del sector energético, el dólar estaba a 50 pesos y los productos de primera necesidad habían aumentado de precio. Leónel tomó varias medidas como la reducción de la nómina pública, el control de ahondamiento del Estado y estabilizó la prima del dólar entre 29 y 30 pesos. El gobierno de Leónel se basó en la construcción de infraestructuras, construyó tales como el metro y el 15 de marzo del 2004 el país se incorporó al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos lo cual nos permitía negociar con Estados Unidos. En el 2008 se firmó un tratado de asociación económico entre el Poro del Caribe y la Comisión Europea lo cual ahora nos daba paso a poder negociar con Estados Unidos y la Unión Europea. Este mismo año se efectuó la Cumbre del Río en la cual se trataban de resolver problemas diplomáticos entre Venezuela y Ecuador con Colombia en el cual el país tuvo participación por Leónel que Leónel estuvo de mediador para resolver el conflicto. En las elecciones del 2012 el PLD representado por Danilo Medina ganó contra el PRD representado por Hipólito Medina. Gracias. Ahora los dejaré con mi compañero César. ¿Para qué hemos aprendido sobre estos temas? Para realizar y evaluar los aspectos positivos y negativos de los gobiernos desde 1978 hasta el 2008. Muchas gracias. Este grupo le va a presentar la economía actual en el país de República Dominicana. Los miembros del grupo son Alejandro de los Santos Pedro Pablo Wendy Atías y Samir Yapor y quien les habla Víctor Molina. Ahora les dejo con mi compañero Alejandro que les va a hablar sobre el neoliberalismo. Buenos días. En la década de 1990 toda Latinoamérica estuvo en una gran crisis económica debido a las deudas externas la cual conllevó a adoptar el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica cuya finalidad es disminuir la influencia del Estado y que las leyes del mercado rican. Como pueden apreciar en esta tabla durante el 2009 y el 2010 aumentó el turismo. Como pueden apreciar en esta tabla también en una escala del 1 al 10 en el 2009 y en el 2010 también aumentó la cual por eso conllevó a aumentar los subsidios e impuestos. Ahora los dejaré con mi compañero Jami. Buenos días. Yo hablaré sobre el tema del sector agropecuario. El sector agropecuario es considerado como uno de los pivotes de la economía dominicana. Está dividido en dos partes. La agricultura y la ganadería. Dentro del sector agropecuario la producción agrícola es uno de los ingriones de mayor peso en la economía dominicana. está el 11% del producto interno bruto está representado por la agricultura y el 15% de los empleos. La agricultura está centrada en dos cosechas. En la azúcar como pueden apreciar y el agropecuario. Su meta a largo plazo será aumentar la productividad y reducir la vulnerabilidad de 2.500 empleos a escala en los lugares más pobres del país. Como pueden apreciar el azúcar esas son cosechas de azúcar que está principalmente en las ciudades de San Pedro de Mancorís y la Romana. La ganadería es uno de los ingriones de mayor importancia en nuestro país. Representa el 55% del producto interno bruto junto a la pesca y la silvicultura. La ganadería la ganadería sus principales crianzas son vacuno y porcino. La ganadería está dando pasos de desarrollo con la implementación de nuevos recursos tecnológicos para poder estar junto a otros países en la altura. Como pueden apreciar esta es una imagen sobre un matadero de gallinas que está principalmente en en estas en estas ciudades como Sánchez y Samaná y también en otra región que es el este. Ahora los dejaré con mi compañera Wendy. Yo les voy a hablar sobre lo que es el sector minero. La República Dominicana ha sido la sede del sector minero más antiguo de América. Este ha tenido inicio desde las expediciones dirigidas por Colombia. Actualmente compañías extranjeras vienen a explotar estas minas ya que el país no tiene recursos para la explotación de ellas. Las compañías que representan esta minería dominicana son la Alcoa ubicada en Pedernales que se especializa en explotación de boxita. La Falcon Bridge ubicada en Bonao que se ocupa de la explotación del perro níquel. La Parricol ubicada en Cotuí especializada en la explotación del oro y la plata. También el ámbar es otro producto de la minería dominicana. Este se realiza en Puerto Plata y en Vayanagua. El arimar es un producto de minería dominicana únicamente encontrado aquí en nuestro país. Este es totalmente encontrado en Barahona. La minería en la República Dominicana representa ingresos al país y muchos trabajos en diferentes zonas. Ahora yo les hablaré sobre las zonas francas. Las zonas francas empezaron en el 1929 con la primera zona franca creada en el país situada en La Romana. En 1982 nació la segunda zona franca situada en San Pedro de Macorres. La tercera zona franca nació en 1973 situada en Santiago de los Caballeros. Actualmente las zonas francas se han convertido en uno de los principales generadores de trabajo y de divisas generando más de 200 mil trabajos y 4.6 billones de dólares al año. Ahora yo les dejaré con mi amigo Víctor con mi compañero Muy buenos días mi nombre es Víctor y hoy les voy a hablar sobre el turismo. El turismo consta en una persona dejando su lugar de residencia en busca de ocio o diversión. El turismo comenzó en el país alrededor de los años 1970 con el desarrollo de proyectos turísticos en la parte norte del país aunque actualmente la parte más importante para el turismo es la zona este. Como pueden como pueden apreciar en esta imagen esto es un hotel playero un hotel ubicado al lado de una playa mirando hacia la costa atlántica uno de los mejores factores del país. La economía el turismo es una gran parte de la economía ya que es uno de los mayores productores de divisas turistas y empleo. Se estima que más de 5 millones de personas vinieron por el turismo. Con este tema hemos finalizado ahora les voy a dejar con mi compañero Alejandro que les va a hacer la conclusión sobre el tema. Alejandro ¿por qué hemos aprendido sobre la economía en el día de hoy? Para explicar los factores que convirtieron el sector terciario en el más importante del país y también para valorar la importancia de la población durante las actividades económicas. Muchas gracias.